Con una gran recepción por parte de autoridades, prestadores de servicio y personal que labora en el muelle fiscal, el crucero marina llegó en punto de las 8 y media de la mañana a este puerto, trayendo a bordo más de 1.203 pasajeros y 76 tripulantes, haciendo un total de 1.966 personas a bordo, quienes desembarcaron en medio de una fiesta musical y de tradiciones. Luego de la ceremonia de recepción, los pasajeros y tripulación descendieron a tierra firme, y cautivados por la belleza del puerto, se tomaron fotos en la espectacular vista de la bahía, así como en la ciudad, disfrutando de panorama, el clima y calidez de Acapulco. Los prestadores de servicios turísticos organizaron diversos recorridos para los paseantes a los sitios representativos del puerto, en donde el Acapulco tradicional se conjuga con el diamante, a través de diversos tours, ofreciendo un panorama de todo lo que este destino tiene para dar a los turistas nacionales y extranjeros, así como la historia, tradición, gastronomía y cultura. Los pasajeros provenientes de Cabo San Lucas permanecerán en el puerto por varias horas, lo que les dará la oportunidad de acercarse al calor y costumbres que ofrece Acapulco y que se reflejan en su infraestructura turística, museos, sitios históricos y, por supuesto, en sus playas. Asimismo, generan un importante derrame económica que es de gran beneficio para el movimiento local. El Marina parte esta tarde con rumbo a Puerto Quetzal en Guatemala. Para mañana se espera el arribo de otros cruceros.